Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Toyota Supra que es una réplica de el que apareció en la trilogía de Fats and Furious, quiero decir rápido y furioso, que está buscando propietario. Bueno, no es la máquina original que había conducido Paul Walker en la primera película de esta saga, pero sí es una lograda réplica llena de gran detalle y es mucho más barata y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello. Bueno, sin duda uno de los automóviles más míticos que ha conducido el fallecido actor Paul Walker es el Toyota Supra Naranja año 1993 con el que se dio a conocer a la trilogía de Fats and Furious que se llama acá en América Latina Rápido y Furioso o A Todo Gas en España. Y bueno, primera película de una saga que va camino de su décima parte y es porque en medio de la admiración por el desaparecido actor y los icónicos automóviles que han entregado, que han estrenado, que bueno, que han estrenado, quiero decir, la franquicia cinematográfica, alguien va a pagar por el modelo original que había conducido el mismísimo Walker unos 185 mil dólares en el año 1015. Una mala noticia para los fervientes seguidores de este famoso Supra Color Naranja. Bueno, pero hoy, no obstante, hoy se trae una alternativa más que interesante para los que hayan quedado, para las personas que se hayan quedado con ganas de tenerlo, porque este Supra, hecho a imagen y semejanza al automóvil original que salió en Rápido y Furioso, sale nuevamente a la venta. La oferta llega de un vendedor de Reino Unido llamado Platinum Car Sales y lo ofrece por unas 29.995 libras, algo así como 25 millones de pesos chilenos y bueno, bueno, según explica la descripción de este modelo, sus creadores han tardado un año en construirlo y dejarlo tal y como está, según las imágenes que aparecen en esta información, con el mismo kit de carrocería y también los mismos vinilos y los mismos adhesivos que forman parte del patrón decorativo del modelo de la película sobre una capa de color naranja, arancio Atlas, procedente del Lamborghini Diablo de aquella época. No faltan tampoco un alerón trasero, spoiler, como quieran decirle, muy grande, y unas enormes llantas cromadas que poseen 19 pulgadas con 5 radios. Bueno, incluso el interior ha sido modificado con un toque de color en naranja y blanco en la tapicería que luce con los logos bordados de la franquicia e incluso la firma del fallecido actor Paul Walker para rendirle el mejor de los homenajes póstumos. Bueno, ni tan siquiera faltan un par de botellas de óxido nitroso en la parte posterior. Bueno, con todo ello queda claro que esta no es una simple réplica y con un precio muy asequible y en un estado aparentemente bueno, esta debería ser una compra obligada para los amantes tanto de la trilogía Fats and Furious y también del fallecido Paul Walker. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.